Buenas tardes a todas y a todos. Esta tarde tenemos una visita que la Asamblea Local esperaba desde hace ya tiempo. Ella es Nuria Lozano, es la responsable federal de nuestro modelo de Estado y de plurinacionalidad, si se llama la responsabilidad que tiene en nuestra organización federal. Y, bueno, pues ella tiene un largo currículum, es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, técnica de prevención en riesgos laborales, muy vinculada a comisiones obreras y al derecho laboral. Y parte de su trayectoria sigue estando vinculada al mundo laboral y al derecho laboral. Y, bueno, desde ahí viene de Barcelona. Ella viene desde Barcelona y desde Hospitalet. Y tenemos la suerte de que, además de contar con la persona que es responsable desde nuestra organización federal de hablar y de contar cómo es nuestro modelo federal y darle un poco vuelta a este tema, tenemos la suerte de que ella viene desde Barcelona esta misma tarde. El planteamiento de la charla es hablar de nuestro modelo federal y que ella nos cuente un poco cuáles son las claves de nuestro modelo federal en medio de este maremagnum que está ocurriendo en este país, donde hay posiciones muy, muy enconadas y muy, muy radicalizadas, y donde parece que la posición de Izquierda Unida está perdida. Yo creo que no, pero desde luego estaba claro que era una necesidad de esta Asamblea poner un poco encima de la mesa cuál es nuestro modelo federal. Y ella, con bastante esfuerzo, la ha cedido a venir desde Barcelona esta tarde a charlar con nosotros de esto. Y la estructura que le vamos a dar a la actividad, ella nos cuenta un poco, hace una primera presentación sobre el modelo federal y luego abrimos un debate con el modelo federal y con lo que queramos. ¿Vale? Esa es un poco la estructura. Así que, Nuria, mil gracias por venir a vernos esta tarde desde Barcelona. Bueno, primero de todo, gracias a vosotros y a vosotras por invitarme. Yo, un placer estar aquí esta tarde y poder compartir este intercambio. Yo voy a hacer una primera introducción, porque no se trata de agotar el tema, sino de dar pie a que vosotros podáis intervenir y podáis trasladar las inquietudes que podáis tener al respecto. Como decía Rocío, la responsabilidad federal se llama modelo federal y plurinacionalidad. Eso da una idea, permite tener una primera aproximación a cuál es el concepto que tenemos desde Izquierda Unida de ese modelo de Estado. Puede resultar incluso una obviedad decir que tenemos una propuesta de modelo de Estado. Pero con el alud que está cayendo, pues hay que decirlo también, pues no parece que nosotros no tenemos propuesta, ¿verdad? Yo incluso, pues porque como de autoestima tampoco hay que ir mal, diría que la propuesta que nosotros tenemos es una propuesta que permitiría encarar soluciones y que no sería parte del problema, sino que en cambio sería parte de una posible solución. Y eso es algo que no hay que perder nunca de vista en ninguna materia, pero en política especialmente. Y más en un momento de polarización extrema como el que se está dando en este preciso instante. Y esa propuesta que yo decía que es una obviedad decir que la tenemos, pero que verdaderamente no es que la hayamos parido ahora a mata caballo para decir, es que nosotros tenemos respuesta. No, que nosotros ya hace tiempo que venimos hablando de estos temas y en nuestra última Asamblea Federal el documento, yo os invito a que hagáis una lectura del documento de la Asamblea porque creo que es bastante clarificador al respecto. Es sencillo, sitúa los principales ejes y los principales elementos con bastante nitidez y, por tanto, eso permite analizar con más calma la línea de continuidad que existe entre la definición que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo y que, en última instancia, hemos acabado de profundizar en esta última Asamblea Federal y la posición y el planteamiento que se está definiendo en estos momentos desde la Dirección Federal. Porque hay una auténtica línea de continuidad, a diferencia de lo que pueda suceder en otras organizaciones, pues que están teniendo posiciones más improvisadas sobre la marcha o incluso posiciones un tanto pendulares en función del momento. De modo que en algunos instantes se encuentran en un extremo, pero en otros instantes se encuentran, en cambio, en otro extremo. En cualquier caso, ese modelo al que yo hacía referencia es un modelo que tiene una primera definición de República Federal. Seguramente os suena, ¿verdad? Bueno, pues ese es un modelo, ya veis que se define en una primera aproximación, lo que tiene una mucha mayor complejidad, que ahora vamos a desgranar algunos de esos elementos, pero esa es la primera definición que encontramos. Una República Federal que girna en torno a varios ejes. Una primera, gracias. Una primera cuestión es que, para llegar a ese modelo de República Federal, a la implantación del mismo, es necesario que se produzca un proceso constituyente. Es decir, que se produzca un proceso de alianza entre clases para impulsar una redefinición del modelo de convivencia. Luego volveré sobre ello. Pero implica la existencia de dos momentos diferentes. Un momento de constituyente, un momento de impugnación de la validez de eso que se llama la legalidad constitucional actual. Y un segundo momento de creación o de construcción de una nueva legalidad que responda a las necesidades de la mayoría de la población. Esto no se refiere única y exclusivamente al eje nacional, sino que se refiere también a toda otra serie de cuestiones. Es decir, eso puede concebir un modelo de República Federal si no hay una lucha contra el patriarcado, por ejemplo. Si no afrontamos de cara la necesidad de liberación de buena parte de la población de las situaciones de discriminación que vive cotidianamente y que en muchos casos incluso amenazan su propia vida. Os pongo este ejemplo porque quizá es un ejemplo en el que no se suele pensar cuando se habla del modelo de Estado pero que en cambio explica muchas cosas acerca del cambio profundo a que nosotros nos estamos refiriendo cuando hablamos de esa República Federal. En cualquier caso, sí que es una República Federal que se estructura en torno a dos elementos fundamentales que es la perspectiva nacional y la perspectiva de clase. Y los dos elementos son indisociables. Es decir, la construcción del país y la construcción social, el proceso de construcción nacional y el proceso de construcción social van de la mano porque el país son las personas y no se puede hablar de construir un país sobre el sufrimiento de las personas que lo habitan. Y por tanto, para nosotros, lo uno va necesariamente de la mano con lo otro. Dicho de otra manera, no es suficiente con hablar de banderas si luego el mismo que se envuelve en la bandera deja morir a la gente en urgencias. Eso tampoco es de patriotas. Por tanto, se trata de esos dos elementos, la construcción nacional y la construcción social. Las dos de la mano como parte de ese modelo de Estado. Yo decía antes que para hacer posible un proceso de esas características es necesario que se produzcan alianzas de clase. Es necesario que haya alianzas de las clases trabajadoras y de las clases populares de todos los pueblos de España, sin excluir a ninguno. Porque yo tengo más que ver, que además yo he sido currante de cadena de montaje 12 años, en automoción, tengo más que ver con un obrero de la Renault que con un burgués de la calle Serrano. Por tanto, es absolutamente imprescindible esa alianza de clase para poder trabajar conjuntamente ese proceso. Y nos permita construir un Estado que decíamos que tenga forma republicana, pero que dé lugar a lo que verdaderamente tiene que ser una auténtica nueva arquitectura política y social en el país. Por tanto, hablamos de forma republicana, sí, pero hablamos de pacto federal entre pueblos, porque hemos dicho República Federal. Tenemos que hablar de, somos federalistas, nos definimos como federalistas, y por tanto una definición federal implica el reconocimiento del derecho a autodeterminación. Para integrarse en una unidad federal es necesario que se haga desde la decisión voluntaria de integrarse. Luego volveré sobre ello, aquí simplemente hago ese apunte. También hacíamos referencia a la lucha contra el patriarcado, pero hay que hablar también de la existencia de mecanismos de democracia participativa, absolutamente fundamental. Si hacemos una delegación total y absoluta de nuestra capacidad de decisión en determinadas instancias, y no tomamos nosotros las riendas de nuestra propia existencia, no somos protagonistas en primera persona, y decidimos nosotros qué queremos hacer con nuestro país, no vamos a estar hablando de una auténtica República Federal, sino que vamos a estar hablando de una forma de Estado republicana, pero con un falso federalismo, sobre bases contaminadas. Por tanto, hay que superar la democracia participativa para ir a mecanismos de democracia participativa, pero también representativa. No hay que despreciar la participativa, naturalmente que no, pero hay que complementarla con necesarios mecanismos de democracia representativa, además de la participativa. Y luego, naturalmente, pues con justicia social. Estamos hablando, por tanto, de corregir las desigualdades brutales que hay en el Estado español, que es el Estado de la Unión Europea donde más se han incrementado esas desigualdades en los últimos años. Yo he encontrado muy interesantes, de unos años para acá, los datos de Naciones Unidas sobre las desigualdades, porque resulta que hablamos muy fácil del tercer mundo, pero en el Estado español ha aumentado más las desigualdades que en los Estados africanos, por ejemplo. Ya sé que parten de una situación inferior, ¿eh? No estoy diciendo que estemos con un nivel de vida peor que determinados Estados africanos, pero sí que se han disparado más las desigualdades y, por tanto, hay que ser humildes y hay que asumir las situaciones de dificultad por las que atravesamos. Y luego, naturalmente, un elemento fundamental, el laicismo. Es absolutamente básico y fundamental que las confesiones religiosas jueguen un papel no institucional, sino que pertenezca al ámbito de lo privado del ciudadano y que, por tanto, la estructura de Estado no tenga ninguna confesión religiosa ni se reconozcan privilegios en ninguna confesión religiosa. Un elemento absolutamente fundamental en esa definición de Estado a que hacía referencia. ¿Me vais a perdonar un segundo? ¿Por qué he pecado optimista? No me he puesto las gafas. Y parece ser que el pesimismo de la razón se ha impuesto al optimismo de la voluntad y no voy a tener más remedio que utilizar los mecanismos auxiliares. Así que... Bien. Mucho mejor. Hecha... ¿Dónde va a parar? Es que tenemos que ir allá, ¿eh? Hecha esta pausa. Bien. Estamos hablando, por tanto, de una propuesta de Estado federal, pero que tiene una dimensión nacional, pero que tiene también otro tipo de dimensiones. Yo hoy me voy a centrar en la dimensión nacional, ¿eh? Porque por la temática que habéis propuesto, yo me voy a centrar más en los elementos de carácter nacional. Pero me gusta siempre hacer esa introducción, porque si no perdemos de vista que para nosotros lo uno no es nada sin lo otro. Y que, por tanto, es absolutamente imprescindible tenerlo muy presente siempre, ¿eh? Bien. Nosotros estamos haciendo una propuesta de Estado federal, pero entrando ya en los elementos de la eje nacional, estamos hablando de un Estado multicultural, porque existen manifestaciones culturales de muy diverso tipo dentro del Estado español, una realidad objetiva que nos encontramos. Tenemos también un Estado de carácter multilingüístico, se hablan varios idiomas en el territorio del Estado español, y siempre se habla del catalán, del gallego, del vasco, del castellano, también se habla aranés, se hablaba hable, ¿eh? Entonces hay una riqueza lingüística dentro del Estado que tiene que tenerse, pues, muy presente. Es un Estado plurinacional también. El Estado español no es una construcción única, sino que por la evolución histórica es el resultado de la confluencia de varias realidades nacionales, y por tanto hablamos de un Estado de carácter plurinacional, pero hablamos también de un Estado cooperativo y solidario. Hablamos de un Estado cooperativo y solidario en el que tiene que trabajarse desde una perspectiva de reto horizontal para ser capaces de conseguir reequilibrios territoriales y que no haya privilegios de unos territorios sobre otros y tampoco de grupos de individuos sobre otros. Volvemos a enganchar con lo de antes. No se trata solamente de hacer referencia a posibles privilegios territoriales, sino también a posibles privilegios de algunos grupos sociales y grupos de poder que tampoco tienen razón de ser y tampoco tienen por qué producirse. Bien, cuando hablamos de este Estado federal, hablamos de un Estado que se tiene que construir sobre la base de la expresión libre y voluntaria de la adhesión de los pueblos del Estado. Y esto nos remite a hablar de una figura que permite expresar esa voluntad como es la figura de... Bueno, estos días se habla mucho de referéndum, pero hay múltiples variantes. ¿De acuerdo? No nos vamos a quedar solamente con lo que sería un referéndum, sino que hay múltiples posibilidades. En cualquier caso, de lo que se trata es de explorar mecanismos que permitan ejercer el derecho a decidir de los distintos pueblos que integran el Estado español. De modo que el documento de la Asamblea lo que viene a expresar es que tiene que haber una voluntad constituyente por parte de los distintos pueblos sin que exista un contenido previo predeterminado de cuál ha de ser esa voluntad constituyente. Naturalmente, esto supone llegar a otra conclusión. Y es que si yo tengo capacidad para decidir mi futuro y tengo capacidad para pronunciarme en el sentido de que me quiero integrar dentro de una federación de pueblos de España, que esa es la fórmula que nosotros utilizamos, eso quiere decir que yo soy un sujeto político con entidad propia y diferenciada que se reconoce como tal y, por tanto, como tal tomo la decisión. Dicho de otra manera, ¿es un Estado federal aquel en el que el centro impone a la periferia la toma de decisiones? Es un Estado de otro tipo. Yo no lo califico si mejor o peor, pero no responde a nuestro modelo. Bueno, el modelo de Estado federal implica que cada territorio, que cada pueblo de España, sin excluir absolutamente a ninguno, que tenga voluntad de ello, pueda expresar su voluntad de integrarse en una federación de pueblos de España. Pero yo no de la monarquía ni lo nombro, porque ya hemos dicho directamente que es una fórmula republicana y, por tanto, yo aquí no me voy a detener ni medio segundo. Podríamos hablar de muchas cosas. Podríamos hablar del preparado, podríamos hablar de muchísimas cuestiones, pues yo lo voy a dejar ahí, si os parece, y nos vamos a centrar en lo que nosotros estamos planteando y, por tanto, luego si el debate nos lleva a otros terrenos, pues ya los exploraremos con mucho gusto. Pero de momento vamos a centrarnos en este aspecto. Bueno, en este sentido, lo que estamos proponiendo es un modelo de Estado que se basa en la doble voluntad de los pueblos. Una primera voluntad que consiste en querer elevar su nivel de autogobierno, su capacidad para regir su destino y para gobernarse, y una segunda voluntad que consiste en tener la determinación de convertirse en una unidad federada dentro del Estado español, con las potencialidades que implica el hecho de gobernar conjuntamente muchos territorios ese Estado. Entonces, decíamos antes que hay que hablar de cooperación horizontal, es decir, hay que tener presente que ningún territorio es superior a otro, cada uno tiene sus características, pero todos ellos se encuentran al mismo nivel, y hay que seguir partiendo de forma clara de trabajar y desarrollarse en red para que sea verdaderamente eficaz la solidaridad interterritorial. De forma que trabajamos en esa red cooperativa donde todos los pueblos del Estado español cooperan entre ellos para que no se den esas situaciones ni de privilegio territorial ni de privilegio de unos grupos sociales o de unos grupos de poder sobre la mayoría de la población. Eso implica también otra consecuencia que no muy a menudo se tiene en consideración, y es que hay que superar esa dicotomía entre administración central y administración periférica, es decir, ni la administración del Estado es superior a la administración que ahora tienen las comunidades autónomas y que en un futuro puedan tener las entidades o las unidades federadas, ni tampoco es superior a la administración municipal, que como bien sabéis acostumbra a ser el patito feo a pesar de ser la administración más cercana al ciudadano y que precisamente por eso atiende incluso y lo hemos visto en estos últimos años, ¿verdad?, de eso que han llamado la crisis y que yo llamo directamente estafa, bueno, pues hemos visto cómo han tenido incluso que hacerse cargo de cuestiones que no eran competencia de esa administración municipal, pero que en cambio la responsabilidad y la cercanía al vecino ha hecho que sean asumidas por la administración municipal y del mismo modo tampoco la administración autonómica y en un futuro la administración de las unidades federadas tampoco ha de ser superior a la administración municipal. Para nosotros todas las administraciones tienen una razón de ser tienen una finalidad y por tanto se encuentran al mismo nivel, cumplen las funciones de atención de los servicios públicos y de garantía de los derechos de ciudadanía y por tanto no es posible seguir manteniendo esa situación de, digamos, administraciones de primera y administraciones de segunda en atención a ese concepto de administración central y de administraciones periféricas. Yo decía antes que de lo que se trata es de evitar privilegios pero sí que me gustaría hacer un matiz. Nosotros no queremos hacer cambios para priorizar los intereses de la mayoría social sino que lo que queremos es priorizar los intereses de la mayoría social y para conseguirlo tenemos que hacer cambios. Puede parecer una diferencia meramente retórica pero es más importante de lo que parece porque si no uno se puede meter en cambios como finalidad cuando en realidad los cambios son el medio para conseguir la auténtica finalidad y eso explica algunas derivas de algunas formaciones políticas que se pierden por el camino. ¿De acuerdo? Para nosotros el objetivo es clarísimo son los intereses del 99% de la población de la mayoría social y por tanto con el estatus quo actual es imprescindible realizar cambios y cambios de calado constituyente como decía al principio pero no son los cambios el objetivo sino el medio para poder garantizar esa finalidad que caracteriza nuestro modelo de Estado. Para Izquierda Unida la defensa de un modelo de Estado federal, plurinacional, multicultural, multilingüístico, cooperativo, solidario se basa en la convicción de que es la fórmula que puede proporcionar soluciones a problemas políticos como los actuales en que tenemos una situación de auténtico bloqueo un bloqueo además que viene de un conflicto de carácter histórico y por tanto no es un bloqueo que se frague en los últimos dos meses sino que tiene raíces muy antiguas y muy profundas y la realidad plurinacional del Estado español necesita mecanismos que permitan ese desbloqueo y ese deshacer los nudos gordianos que están llevando a la situación actual y pensamos que ese modelo de Estado con unas competencias muy definidas con unas finalidades claras con una suficiencia económica y financiera que no hay que perder de vista tampoco y con ese modelo de República Federal son los que pueden dar respuestas a esas necesidades de reconocimiento de la realidad plurinacional del Estado español en síntesis se trata de un modelo de Estado que implica un pacto entre los distintos pueblos del Estado español entre las distintas unidades soberanas pero no solamente por lo que se refiere a la soberanía estrictamente de gobernanza territorial sino a soberanías en plural es decir soberanía económica soberanía alimentaria soberanía medioambiental soberanía laboral el concepto de soberanía en definitiva en sentido amplio que incluya la totalidad de materias que permite a la población de un Estado determinar su destino sin que este venga condicionado a los intereses de los grandes grupos de poder internacional que es la situación que tenemos actualmente especialmente después de la reforma del artículo 135 de la Constitución que ya sabéis que lo condiciona absolutamente todo a algo tan etéreo como la suficiencia económica y la gobernanza económica sin que haya una definición clara de ella porque nos piden que tengamos suficiencia económica para las pensiones pero nadie pide suficiencia económica para el ejército por ejemplo no sabemos dónde están los ingresos del ejército para que consideren que el gasto que realizan resulta equilibrado o el de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado esta tarde por ejemplo me llegaba la noticia de que el dispositivo policial que hay en Cataluña y que tiene desprotegida a prácticamente el resto del país yo si fuera chorizo estaría robando a todo trapo pues asciende en los días que vamos a la módica cifra de 34 millones de euros y llevamos muy poquitos días ¿verdad? no sabemos cuánto van a mantener esta situación bueno pues nadie se plantea que esto genera déficit al Estado y en cambio las pensiones son cuestionadas sistemáticamente bien por tanto soberanías en plural soberanías compartidas entre las unidades federadas como resultado de un pacto constituyente de un pacto entre iguales porque hemos dicho que no vamos a establecer jerarquía entre las administraciones pero tampoco vamos a establecer jerarquía entre los distintos territorios nosotros somos una organización que nos definimos como federalistas y por tal reconocemos el ejercicio de ese derecho a decidir para poder construir un auténtico modelo de República Federal desde la libre voluntad de adhesión de los pueblos bueno yo en cualquier caso lo voy a dejar aquí porque no me gusta pegar la chapa y creo que lo verdaderamente interesante es el debate que podamos dar lugar posteriormente muchas gracias pues abrimos un primer turno de palabra de intervenciones ¿quién estaba? ¿quién estaba? mira allí atrás mira hola bueno muchas gracias por abordar el tema pero me vais a permitir hacer un poco de abogado del diablo eso está bien siempre a ver planteas que un modelo federal es el adecuado para resolver los actuales problemas pero yo no sé hasta qué punto lo es porque claro un modelo federal como tú decías es igualitario es cooperativo entre todas las comunidades pero qué pasa si alguna comunidad no quiere ser igual que las demás o sea qué pasa si los ricos no quieren ser solidarios porque no sé a mí me da la impresión de que si una república federal hubiera sido la solución si los vascos y catalanes hubieran querido una república federal ahora mismo ya seríamos ya seríamos una república federal pero yo no les he visto nunca hacer mucho tener mucho interés en ello lo digo por si hay algún plan B además de una república igualitaria cuando alguien no quiere ser solidario ¿qué hacemos? Muy bien ¿más palabras? Hacemos una primera ronda se parece de dos palabras y así muy bien Bueno yo sí tengo una una pregunta muy concreta ¿me podrías definir nacionalidad en el Estado Español? ¿más? ¿más palabras? Deme estaba aquí delante me preocupó me preocupó mucho una intervención de Iñaki Gabilondo en la que le planteaba en una entrevista el tema de la revisión constitucional del proceso constituyente y tal y él decía una cosa muy interesante y él decía me preocupa mucho que entremos ahora a eso porque nos podíamos llevar sorpresas dadas el nivel de las conversaciones que se dan en los bares y en todos sitios a ver si hacíamos un pan con unas hostias es decir que posiblemente se cuestionara hasta el Estado actual o sea nosotros estamos hablando de una de una utópica república federal que tú la has planteado muy bien yo creo que es muy utópico si llegáramos a eso y además que cuestiona nunca había oído esa diferencia del Estado Republicano o sí realmente es verdad un Estado Republicano pues es Alemania en el que no se han resuelto ninguna de las temas pero me preocupa que el debate y dadas incluso la correlación de fuerzas parlamentarias que en que fuera otra es que a nivel social sabes tú que hay cantidad de gente cuestionando el Estado de las autonomías o sea a ver si y con la correlación de fuerzas que hay en el Parlamento a ver si sale el tiro por la culata en el debate no quiero decir que no se haga quiero decir que estemos preparados para ello y por otro lado también se cuestiona alguna vez y es muy interesante el tema cuando se dice bueno cuando hablamos de autodeterminación claro primero había que hacer un proceso de que los municipios decidieran adherirse a esa nacionalidad o a ese primero o sea si respetamos la determinación de cada comunidad cada comunidad tenía cómo se explicaría eso o cómo se respondería a una demanda en este sentido de que hay partes que digan oye primero los ayuntamientos tienen que decidir si se adhieren a esa provincia y adhieren luego y las provincias bueno o el modelo que se quiera llevar hacemos la primera ronda sí hacemos la primera ronda con estas tres ya va haciendo comentarios y seguimos perfecto sí como vosotros veáis vale vamos a ver empezando por la primera a mí me gustaría pensar que si Cataluña y Euskadi hubieran decidido ser una república ya lo seríamos no funciona así yo creo que a los hechos nos podemos nos podemos remitir mira yo he hablado en todo momento de estado cooperativo y solidario creo que eso es una clave muy importante del modelo que nosotros estamos planteando en un estado de esas características no cabe la no solidaridad entre territorios del mismo modo que no cabe actualmente y creo que es muy interesante tener en cuenta una cuestión el tema de Euskadi lo conozco menos en el caso de Cataluña no está en cuestión la solidaridad la discusión no está en torno a la solidaridad sino a otro tipo de elementos creo que es muy importante destacar ese factor porque no es una cuestión de cuestionar la idoneidad de que se tenga que ser solidario o no con otros con otros territorios eso no es algo que haya estado en cuestión lo que está en cuestión son otro tipo de consideraciones por tanto cuando un territorio no es solidario pues mirad hay una cosa muy sencilla en estos momentos hay territorios del estado que tienen intervenidas las finanzas y se intervienen desde el gobierno central bajo nuestro modelo de estado federal eso debiera de darse no tanto en base a la aplicación del 135 ni de las exigencias de la Unión Europea sino en base a otro tipo de consideraciones para mí por ejemplo una podría ser esa falta de solidaridad es decir si una unidad federada está cuestionando el elemento de la solidaridad si quiere mantenerse dentro de la federación tiene que llevarlo a la práctica y si no solamente tiene dos opciones desfederarse porque ha decidido que abandona ese estado estamos hablando de que en el futuro tuvíamos creado una república federal ¿de acuerdo? o bien que se arbitraran mecanismos para que mientras se mantenga en esa federación se puedan intervenir esas finanzas para garantizar los elementos de solidaridad pero en cualquier caso en el modelo que nosotros estamos planteando esa última alternativa no sería necesaria porque los mecanismos de solidaridad serían mecanismos de carácter colectivo pactados entre pueblos y por tanto serían mecanismos de gestión colectiva porque a veces tenemos que a mí me cuesta también tenemos que hacer un esfuerzo para ponernos en ese escenario que estamos dibujando en un escenario federal no hay un gobierno central que tiene que administrarlo de todos sino que hay unidades federadas que gobiernan conjuntamente el estado y por tanto los mecanismos de solidaridad no dependen solo de un gobierno central sino que dependen de mecanismos colectivos de todos los pueblos y creo que eso es un salto cualitativo si yo me integro en una federación que funciona con esos mecanismos yo no puedo ser miembro de esa federación si no estoy dispuesto a asumirlos como propios y creo que eso es una diferencia muy importante luego otra otra cuestión mira definiciones de nacionalidad hay muchas casi tantas como personas no es tanto un concepto académico vamos a decirlo así como en muchas ocasiones un concepto anímico y emocional desafortunadamente pero en cualquier caso yo me voy a remitir algo que oímos muchos estos días y es a la versión constitucional del tema la constitución habla de nacionalidades y regiones ¿por qué se hace esa distinción? el término nacionalidad no es un término que se introduzca en el ordenamiento jurídico español porque lo pidan determinados territorios fue una fórmula intermedia que se alcanzó en la ponencia constitucional para no hablar de naciones dada la correlación de fuerzas que había en aquel momento por tanto cuando se habla de nacionalidades se está hablando eufemísticamente de naciones y en la interpretación del tribunal constitucional cuando se habla de nacionalidades se habla de nacionalidades históricas es decir se habla de Cataluña de Galicia de Euskadi y si seguimos con el concepto constitucional de aquellos territorios que decidieron acceder a la autonomía por la misma vía que estos territorios que fue el caso de Andalucía que a través de un proceso popular expresó su voluntad de acceder a la autonomía por la misma vía que Cataluña Galicia y Euskadi y que por tanto aunque no tenga formalmente esa denominación pero es una auténtica nacionalidad de efectos constitucionales y la última cuestión claro yo la preocupación de la revisión constitucional la podemos compartir todos ahora lo que es una realidad es que el régimen del 78 está agotado y no nos sirve entonces tendremos que buscar una fórmula para solucionarlo desde luego lo más importante es cambiar la correlación de fuerzas sin ninguna duda si tenemos una mayoría parlamentaria que está encabezada por el Partido Popular y por Ciudadanos pues así no vamos a ninguna parte bueno si vamos a una parte pero no nos gusta seguro entonces yo comparto la preocupación que expresaba que expresaba el compañero pero si somos capaces de cambiar esa correlación de fuerzas y creo que cambiar la correlación de fuerzas llegados a este extremo ya no es solamente una cuestión si me apuráis o también es una cuestión pero no solo de derecha y de izquierda es una cuestión de bloque democrático frente a bloque reaccionario lo que está en juego es un alud de medidas represivas y una auténtica deriva autoritaria del Estado a caballo de estos dos grupos en muchas ocasiones el PSOE da apoyo también nosotros no renunciamos a sustraer al PSOE de ese bloque reaccionario nos negamos a tirar la toalla pero es cierto que hay que ser capaces de estructurar un bloque democrático que pueda hacer frente a esa situación y que pueda afrontar un proceso constituyente que permita ir en la línea de lo que necesita la mayoría social en ese aspecto la asamblea de cargos democráticos de Zaragoza puede ser un primer paso donde ahí pues hay una representación muy amplia del espectro político del país y con la aspiración de ampliarlo y poder incluir al PSOE por lo menos en aquellos territorios en que se tenga la inquietud en que sea así pero habrá que ir trabajando en esa dirección y luego seguramente nos discutiremos por alguna de las cosas pero lo más importante es ponerse de acuerdo para cambiar la correlación de fuerzas y poder superar la situación actual porque con la deriva autoritaria que estamos viviendo verdaderamente no solamente la reforma constitucional muchas otras situaciones no tienen futuro o no tienen futuro válido para la mayoría de la población válido para los grandes grupos de poder económico sin ninguna duda y la autonomía municipal es muy importante también la capacidad de decisión de los municipios es fundamental ahora yo no sé si llega al extremo de que por ejemplo me vais a permitir la caricatura no me cojáis el rábaro por las hojas de que un municipio de Valencia pueda decidir que se quiere integrar en Andalucía claro tiene que haber un equilibrio no ya para la autonomía en el ejercicio de las funciones y las competencias municipales que eso me parece que tiene que ser así y no hay ninguna alternativa que sea más positiva o más válida pero en cualquier caso la estructuración de cuáles son las unidades federales tiene que tener una cierta continuidad con respecto a la ubicación actual si bien es cierto que hay zonas limítrofes donde ahí sí que es posible que tengamos que introducir el elemento de discusión pero en la inmensa mayoría de los casos eso no va a ser una cuestión que esté encima de la mesa sino que habría pues que determinarla de otro modo y luego una última cuestión con respecto al concepto de nacionalidad mirad la constitución introdujo construcciones un tanto artificiales por ejemplo resulta totalmente artificial la comunidad autónoma de Madrid los de Madrid se van a enfadar conmigo siempre se enfadan cuando lo digo pero no había una reivindicación social no había una tradición histórica había la necesidad de crear una construcción artificial para estructurar elementos de poder que equilibraron otras cuestiones y de esas construcciones artificiales nacen parte de los problemas que tenemos actualmente también por tanto creo que tendríamos que ser capaces de revisar la estructura territorial actual de hacerlo sin apriorismos y siempre sin perder de vista el objetivo que delimitaba inicialmente que es atender a las necesidades de la mayoría de la población y siempre con ese objetivo una ronda por aquí y por atrás vamos por aquí no sé si he contestado o no pero vosotros os quejáis en cualquier caso vamos por el camino en esta dirección con Podemos te pregunto si tenemos algo que ver en las ideas nuestras con las que tiene Podemos o Podemos no tiene ninguna idea sobre este asunto bueno casi es en el mismo sentido pero más concreto creo que hemos presentado a los diferentes grupos parlamentarios nuestra propuesta de República Federal o algo parecido si mal no recuerdo recientemente por parte de Alberto Garzón y la pregunta concreta es si qué es lo que se ha presentado aunque se parece diríamos con él se nos cae la casa esperemos que no qué pasos a dar desde este momento has hablado de un frente democrático pero qué pasos y si ese documento pues va un poquito en ese sentido después si mal no recuerdo José Luis San Pedro había sido senador y había votado en contra de la constitución porque no se no se reconocía el derecho a la autodeterminación no sé si si tienes idea de ese tema o no y por otra parte has hablado de la necesaria alianza de clases y ahí hay dos preguntas aparte de la mayoría ese 90% en el que nos tenemos que poner de acuerdo entre nosotros los de aquí y los de allá decir en este momento en Cataluña qué tipo de alianzas de clases hay y quién está liderando o bajo qué presupuestos ideológicos lo está liderando quien sea de esos grupos buenas tardes a través de la exposición que nos has hecho y la otra intervención no me ha quedado muy claro la diferencia que hay entre un modelo federal como estoy estás poniendo o explicando con el concepto de confederalismo que a mí en fin se me ponen los pelos como escarpias escuchando algunas cosas porque me da la sensación que vamos más hacia un proyecto confederal en la práctica y eso a mí eso sí que me da miedo pero en fin yo es que soy un poco jacobino y esas cosas me producen un cierto repelus y luego hay algunos conceptos como pueblo nación claro que son muy difíciles de concretar pero en el mapa de España es decir qué unidades aparte de las que ya hemos dicho de Galicia Euskadi Cataluña Andalucía parece ser qué más unidades hay que se puedan confederar es decir el resto que somos igual me refiero también en Cataluña hay también un sentimiento transversal en derecha izquierda que unos se sienten más catalanes otros se sienten más españoles eso como es decir cómo podemos hacer ese bloque que sea capaz de ir hacia ese modelo que tú nos has expuesto con toda esa diversidad y sobre todo lo del confederalismo a ver si lo podemos explicar un poco más para que me quede más tranquilo ¿Queréis para aquí luego seguimos otra ronda y empieza Alfonso atrás o seguimos ¿cómo lo ve? Como vosotros veáis si hacemos una ronda y vale venga bueno muy bien bueno vamos a ver vamos con Podemos o no tienen ninguna idea creo que era la pregunta ¿no? bueno alguna idea tienen alguna idea tienen y hay elementos comunes por lo que se refiere a conceptos como el de plurinacionalidad es cierto que tienen un modelo quizá aparentemente menos definido lo cual no quiere decir que necesariamente no lo estén trabajando me consta que es así además y que por tanto en un futuro tengan un modelo más desarrollado del que existe actualmente pero el concepto de plurinacionalidad y el reconocimiento del derecho a decidir son elementos comunes además yo siempre reivindico como un patrimonio propio de nuestra organización que la primera fuerza de rango estatal que defiende el derecho a decidir fue Izquierda Unida con aquella declaración que se hizo en la legislatura anterior entre Iniciativa para Cataluña Vers Esquerra Unida y Alternativa Izquierda Unida donde se reivindica el derecho a decidir no solo de Cataluña sino de cualquier pueblo del Estado que tenga voluntad de ello por eso quizá contesta un poquito una de las inquietudes que trasladaba el compañero nosotros en este sentido no hacemos distinciones es decir todo aquel territorio que tiene voluntad de erigirse en sujeto político y de decidir sobre su futuro no puede ser excluido simplemente porque en el pasado haya tenido o no haya tenido esa condición esa declaración vale la pena recuperarla porque es un pequeño tesoro de esta organización que no siempre recordamos y cuando públicamente salen otras fuerzas y hablan de plurinacionalidad y de derecho a decidir a nosotros nos entra un poquito el complejo y hemos sido los primeros en hacer bandera de ello y creo que tenemos que tenemos que reivindicarlo efectivamente se le hizo una propuesta al resto de al resto de grupos una propuesta que trazaba grandes rasgos y que invitaba a hablar sobre ello es decir lo que intentaba era abrir escenarios de diálogo en torno a esta cuestión es cierto que con el contexto tan endiablado que tenemos pues no ha habido la posibilidad de que ese escenario se produzca pero bueno seguimos insistiendo somos muy tozudos muy tozudas generalmente y por tanto nosotros seguimos persistiendo en este tema porque pensamos que vale la pena vale la pena debatir acerca de este modelo yo no recuerdo ahora si el motivo del voto de San Pedro fue por este tema pero en cualquier caso si lo fue es uno de los grandes déficits de la constitución del 78 porque el estado español es firmante de una serie de tratados internacionales que recogen ese derecho y por tanto hubiera sido razonable que hubiera formado parte del texto constitucional para es que bueno ya sabéis lo del derecho de autodeterminación en clave colonial sí pero luego en clave interna ya cuesta más y eso no os creáis que es un problema solamente en el estado español que esto es un problema que se va reproduciendo en otros estados sobre todo en Europa que es donde más se pueden encontrar situaciones de estas de estas características mirar yo antes de entrar en la situación actual en Cataluña voy a poner un ejemplo cuando se proclamó la segunda república había una de burguesía ilustrada ahí trabajando en el proyecto tremendo vale por tanto siempre que hay un proyecto transformador que aspira a modificar las sociedades de los cimientos tiene que haber alianza de clases todo el mundo juega su papel por tanto en el proyecto republicano hubo parte de la burguesía e incluso de forma más excepcional pero algunos ejemplos de gente de clase alta que se implicó en el proyecto por convicción personal y por tanto hay que aspirar a una transversalidad de un proyecto de estas características para poder producir ese cambio de correlación de fuerzas que nos lleve a hacerlo efectivo por tanto no debe de asustarnos la coincidencia en el trabajo conjunto siempre sin perder de vista los objetivos políticos de cada uno naturalmente y la perspectiva de clase tiene que estar presente siempre en nuestra actividad política pero no debe de asustarnos el llegar a coincidencias y el llegar a alianzas y trabajos conjuntos si eso nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos y nos permitir en la dirección en la dirección correcta el movimiento en Cataluña en estos momentos es profundamente transversal movimiento de masas como el que se está produciendo en estos momentos no está formado ni solo por gente de clase trabajadora ni solo por gente de la burguesía ni solo por gente de clase alta de hecho yo hago un cierto paralelismo entre la situación que se originó en Cataluña cuando tuvo lugar el golpe de estado del 36 y el posicionamiento de alguna gente en estos momentos ¿quién se posiciona claramente con los golpistas en el 36? los grandes grupos de poder económico ¿quién se está yendo de Cataluña no llevándose la actividad sino llevándose las sedes de las empresas? en momentos clave de la historia siempre gente que no ha sido elegida por nadie y que se mueve solamente en base a sus intereses entra en política para condicionarla por tanto la patronal de la pequeña y mediana empresa por ejemplo tiene empresas que cuando el día 3 de octubre se hace un paro cívico facilitan a sus trabajadores que puedan participar en la movilización mientras que en cambio las grandes empresas y los grandes grupos de poder ponen obstáculos ¿por qué? porque de lo que estamos hablando es de una situación que nosotros estamos caracterizando como de carácter de forma indiciaria todavía pero de carácter destituyente es decir el régimen del 78 desde una perspectiva de eje nacional en Cataluña está totalmente deslegitimado la mayoría de la población no lo acepta como tal no estamos hablando de los dos millones y medio de indepes que yo además no lo soy estamos hablando del 80% de la población que quiere poder decidir su futuro y que reclama un referéndum vinculante eso es un movimiento de una transversalidad tremenda y es una diferencia muy importante respecto a otros momentos a otros momentos históricos en el momento en que se centra única y exclusivamente la reivindicación de la independencia el movimiento se fractura y se minoriza es decir a raíz del pleno parlamentario de los días 6 y 7 de septiembre en que hay la aprobación de la ley de referéndum y de la ley de transitoriedad jurídica la ley de referéndum hoy el constitucional ha dictado sentencia declarando la inconstitucional pero me vais a permitir que eso sea la anécdota porque esto es un debate político y no jurídico aunque lo jurídico tenga su papel naturalmente hay una gran bronca en Cataluña el 6 y el 7 el escenario es de bronca total y absoluta el día 20 cuando detienen a 14 cargos del gobierno las entidades que convocan convocan a posteriori lo que hay es una salida masiva de la gente a la calle porque todo el mundo lee que hay un atentado contra las instituciones autonómicas y lo que se está juzgando es el posicionamiento político del 80% de la sociedad catalana de querer decidir su futuro y se interpreta que el gobierno del estado utiliza la judicatura para condicionar el debate político y la gente pues sin pensárselo mucho nos echamos a la calle nos echamos a la calle y eso quiere decir que mucha gente que ni siquiera votó el 1 de octubre ese día estaba en la calle ¿por qué? porque es un movimiento de defensa de los derechos y las libertades y de las instituciones catalanas del mismo modo el día 1 de octubre gente que ni siquiera iba a ir a votar cuando empieza la represión decide salir ir a votar aunque votaran blanco aunque votaran nulo y hacer presencia en la puerta de los colegios sabiendo que podían poner la cara y se la podían partir por tanto hay un movimiento de una gran transversalidad pero insisto con esa connotación de defensa de los derechos y las libertades y contra la represión del Estado y de defensa de las instituciones en el momento en que se produzca una declaración unilateral de independencia que llevamos una semana que todo el mundo hace el gallego uno suspende una declaración que no ha hecho el otro le pide que haga una aclaración el otro bueno pues en el momento en que se produzca una declaración unilateral de independencia ese movimiento y ese potencial destituyente de impugnación del régimen del 78 va a quedar disminuido y va a quedar fracturado ¿por qué? porque yo no lucho por la independencia pero si quiero poder decidir y si hay un referéndum yo me tengo un no como una catedral pero quiero tener la posibilidad de hacerlo sin que nadie y eso ha llegado un momento que incluye el 80% de la sociedad catalana por tanto estamos hablando de un concepto político pacífico en Cataluña que no genera excesivas polémicas salvo en colectivos muy muy minoritarios y por otra parte la misma transversalidad del movimiento hace que allí no tengamos la necesidad de hacer convocatorias blancas aunque fue muy exitosa también y he de decir que nosotros la agradecimos mucho porque permitió a la gente en todo el estado expresarse y por tanto para nosotros era muy importante pero en las manifestaciones como tiene esa transversalidad y esa connotación de defensa de derechos y libertades coexisten las republicanas las españolas las añeras y las esteladas y no pasa nada cada uno lleva la bandera que le da la gana y con la que se siente más cómodo y no pasa absolutamente nada y cada uno pone en el balcón la que le da la gana o como hago yo no pone ninguna estoy un poco cansada del tema banderas creo que hay un cierto abuso sobre todo por parte de algunos que están utilizándolo pues para para encubrir lo que decíamos antes la falta de patriotismo dejar que la gente se muera en urgencias pero pues es un movimiento eso es suficientemente amplio y y transversal y en esos momentos de máxima movilización del día uno y del día tres no lo dirigen los que se piensan que lo dirigen ¿vale? son sobre todo el día tres que además el paro ciudadano se organiza desde lo que se llama la mesa por la democracia donde son un componente fundamental UGT y comisiones por ejemplo que están tirando del carro de ese movimiento entre otras entidades pero son dos entidades pues con mucho peso específico en la sociedad catalana claro pues estamos hablando de que era un día de impugnación al gobierno del partido popular fundamentalmente y estamos hablando pues que eran en todos los pueblos concentraciones multitudinarias a lo largo de toda la geografía yo hoy me voy a perder la mani de la tarde a las ocho hay manifestación en contra de la detención de los de los responsables de ANC y Omnium porque no se detiene al mayor de los Mossos pero se detiene a dos integrantes de la sociedad civil ¿es político el problema o no? bueno pues hoy hay una manifestación unitaria nuevamente impulsada desde la mesa por la democracia que lo que plantea es presos políticos no libertades y derechos fundamentales y discutamos de todo lo que se tenga que discutir bueno dicho dicho esto y perdonar el rollo pero creo que hay hay elementos que quizá no son suficientemente conocidos fuera de fuera de Cataluña porque el apagón informativo es muy es muy importante creo que no vamos al confederalismo yo puedo entender la la precaución la puedo entender además es que en estos momentos que aunque se llame así la única confederación que existe es la confederación elbética y no es una auténtica confederación no funciona como confederación sino como federación no hay ningún estado en el mundo que funcione como confederación y seguramente no es el momento y creo que el planteamiento que estamos haciendo no es de confederalismo es de federalismo y de federalismo además cooperativo solidario el confederalismo tiene elementos de asimetría muy potentes me imagino que la preocupación va por ahí fundamentalmente yo creo que precisamente lo que yo trasladaba no era eso no era ese ese elemento de asimetría pero luego además se da otra circunstancia y es que no estamos hablando de un estado preexistente con el que tú te puedas confederar sino que estamos hablando de que las unidades se tienen que federar entre ellas y por tanto es una situación un poco diferente en este sentido pero en cualquier caso insisto en que no estamos planteando elementos de asimetría y por tanto entiendo que no es un planteamiento de carácter confederal Gracias por venir Nuria yo voy a hacer una intervención yo creo que voy a ser crítica porque realmente yo creo que esto de Cataluña a mí particularmente me ha creado muchas dudas y pocas pero trágicas certezas voy a empezar por las certezas a mí me ha quedado la certeza de que hemos resucitado al PP hemos apuntalado a Rajoy o en la situación en la apuntalada a Rajoy se ha despertado el fascismo y estamos en una situación bastante mala tú estás en Cataluña nosotros estamos aquí yo digo que aquí algunos no se atreverán a decirlo que miren y digan lo que han visto en sus barrios lo que han visto en sus pueblos lo que han visto en su trabajo y realmente es para ponerse los pelos de punta o sea la situación hemos llegado a una situación de bastante crispación y yo no sé cómo va a salir de ella yo espero que mi organización no salga muy debilitada y que contribuya a resolver el problema porque es un verdadero problema aquí yo con Izquierda Unida soy más crítico en el sentido de que nuestra postura no está lo que han dicho aquí pues bueno es un planteamiento de estrategia de modelo bastante claro y bastante aceptable pero muy futurible o sea a corto plazo no se vislumbra y a corto plazo no está este debate entonces al no estar este debate a corto plazo pues nos crea problemas el primer problema yo creo que no ha quedado nítida la posición de Izquierda Unida que yo creo que es clara en todos que está a favor de un Estado federal en el que esté en todos los territorios de España esa postura que nosotros la tenemos clara pero yo creo que a la sociedad no le ha quedado clara nos han metido en posturas aquí vivamente lo hemos vivido en Valladolid de manifestaciones por el derecho a decidir que parece que lo único que se quería era la independencia de Cataluña alguien que podía tener una postura más conciliadora o simplemente de decir que sí que quería que se decidiera pero para votar que querían que se quedase Cataluña en España o que era su postura y van a defender eso y no sé si votaría o no se votaría pero van a defender eso pues han salido mal parados entonces claro ese tipo de cosas en la sociedad ha sido mucho mayor sobre todo que me preocupa que hemos conseguido que la gente que era de derecha del PP y recuperables para nosotros se han convertido en extrema derecha la gente que era más de centro y moderada yo lo digo por gente que conozco gente que tenía respeto cariño y que ha visto cosas trágicas o sea en este entorno o sea aquí estoy hablando de aquí gente que era de centro se pasa derecha gente que era nuestra ya no sabes dónde está entonces eso es un problema y yo creo que el problema Estado en que nosotros no hemos tenido era muy difícil reconozco que nos han metido en marcos de debate complicadísimos envenenados que es muy difícil que salga nuestra postura pero yo creo que y se lo ha dicho a ti que estás en la dirección en la responsable que sí que hay que hacer un esfuerzo por salir yo lo digo aquí probablemente no se atreva a decir esto que estoy diciendo nadie más pero estoy seguro que con la mano en el corazón les ha pasado a todos joder a dónde nos hemos metido nos hemos olvidado un poquito de nuestro internacionalismo eso de unidos hermanos proletarios no sé a dónde ha quedado y sí que es cierto que se percibe aquí y es una crítica que porque bueno evidentemente en todas las situaciones como esta lo que menos hay es verdad y lo que más hay es manipulación por parte de todo el mundo todo el mundo o sea y lees la prensa y aquí se está desinformando de lo que pasa en Cataluña pero probablemente en Cataluña tampoco se esté viendo lo que está pasando aquí con nitidez y estoy hablando no lo que digan los periódicos estoy diciendo ir a los bares ir a la calle con la gente que normalmente tomas vinos con la gente que tomas café ya con esto no sé si se me ha ido la idea pero creo que básicamente el punto donde quiero hacer el debate es que es una crítica a mi organización como tal lo estoy diciendo no estoy ocultándola creo que hay que ser más más rigurosos y reconozco que el debate es muy complicado nuestra postura es esta porque creo que vamos a perjudicar la sociedad española y la sociedad catalana yo tengo muchas relaciones con Cataluña tengo allá mis sobrinos que son profesores encima que son catalanes valencianos son de todo he trabajado en Cataluña he tenido relaciones laborales muy intensas con Cataluña para mí esto es un verdadero drama no sé para vosotros aquí está siendo un verdadero drama para la gente que tenemos relaciones con Cataluña y que tenemos cariño y que pensamos que no hemos llegado hasta aquí para hacer esa división y luego el discurso ese que también es una crítica muy dura que tenemos que hacer estamos con los que dicen que España nos roba nos roba la burguesía o el capitalismo o el sector financiero pero yo no robo a nadie de Cataluña ni de Valencia ni de Andalucía ni de ningún lado y los trabajadores no andamos robando estamos siendo robados ese discurso se está desdibujando bueno solo una cuestión que quizá tiene mucho que ver con lo que decía Alfonso de que aquí crece el fascismo la gente que se quiere cargar las autonomías etcétera y lo que has dicho también de Madrid es que yo creo que no sé hasta qué punto esto son podemos optar 17 autonomías a formar una federación por la falta de identidad de todo lo que son las autonomías castellanas que también son muy artificiales entonces eso del café para todos que es otro de los grandes errores de la democracia de Suárez ¿qué hacemos con el café para todos? seguimos con él intentamos enmendarlo ¿hay alguna forma de hacer un café con leche? ¿más palabras? ¿qué pasos hay que ir dando para llegar a la República Federal y después en el Parlamento lo que es el Consejo de los Diputados ¿qué porcentaje de votación tiene que tener para fallar el régimen del 78 o la monarquía parlamentaria y constituir una República Federal? ¿hacemos otra tirada? ¿sí? vale venga vamos allá bueno mirar hay una cosa muy clara en el Estado Español no hay partidos de extrema derecha porque están todos metidos en el mismo claro esto no es no no es Francia no se te presenta una Marine Le Pen no es Austria lo tenemos muy fresco pero es que no hace falta es que se te presentan muchos como estos camuflados de otra cosa dentro de un mismo partido entonces es cierto que están desatados están desatados porque se han envuelto en la bandera se han envuelto en la bandera y están explotando los sentimientos y las emociones de la gente estamos llegando a un grado de manipulación muy elevado en este sentido para manipular a la gente es absolutamente imprescindible que haya mala información eso es imprescindible si yo sé lo que pasa a mí me pueden querer vender una moto pero yo no se la compro ¿vale? con eso ¿qué quiero decir? que el Partido Popular siempre ha sido muy hábil para manejar los bajos instintos de la gente y me sabe mal plantearlo en esos términos pero ¿saben tocar las teclas adecuadas? ¿saben tocar las teclas adecuadas? y han conseguido generar un grado de reacción de la gente con un punto de irracionalidad que no tiene tanto que ver con la situación que hay como con la situación que les explican que se está produciendo porque hoy por ejemplo si tenéis oportunidad hay un vídeo que está muy bien de la intervención de uno de los parlamentarios del grupo de Unidos Podemos en el pleno del Congreso sobre el tema de la educación en Cataluña que al Toni Cantona es que lo deje planchado es que lo destruye y creo que vale la pena es un vídeo muy cortito pero es muy interesante no es que en Cataluña no sepamos lo que está sucediendo fuera mira nosotros no vivimos en una burbuja tenemos nosotros también tenemos familia yo tengo familia en Andalucía tengo familia en Asturias mi hermana lleva viviendo en Asturias cinco años el otro día me llamó llorando de morderse la lengua de las tonterías que está teniendo que oír porque los catalanes vamos a comer niños crudos de un momento a otro y son sus vecinos son sus compañeros de trabajo y hemos visto las imágenes de la gente con el a por ellos cuando salen los coches de la Guardia Civil de los Pueblos y nos movemos algunos nos movemos fuera de Cataluña entonces yo aparte de relacionarme con la gente pues suelo poner el oído en el aeropuerto suelo poner el oído en la estación me tomo el café en un sitio y pongo el oído y entonces pues claro que nos damos cuenta que están originando una situación incontrolable que se les puede escapar de las manos se les puede escapar de las manos de forma total y absoluta porque pueden dar lugar a una fractura social que no tenga reconducción posible y yo cuando vengo a Valladolid estoy muy a gusto y este fin de semana que he estado en Aragón pues he estado tan a gusto también y lo que no quiero es permitirle al Partido Popular que nos crean ese tipo de divisiones a la gente porque además son divisiones que son divisiones de clase al final porque no dividen por arriba dividen por abajo y cuando dividen por abajo cuando tenemos que luchar conjuntamente por algo esos resquemores son muy difíciles de eliminar a veces ni siquiera se puede los de por arriba tienen los objetivos clarísimos eso no se desvían ni tanto así y no se dejan manipular por nadie porque tienen información toda la que quieren y más entonces tenemos que hacer un esfuerzo en primer lugar de difusión pero en segundo lugar de pedagogía también yo por eso a pesar de las dificultades de agenda me parecía muy importante venir hoy aquí porque es muy importante debatir políticamente sobre este tema podernos decir yo estoy encantada de que Alfonso haya dicho lo que haya dicho porque entre compañeros hay que ser capaces de hablar y de plantear lo que veamos y discutir sobre ello con toda tranquilidad y no pasa absolutamente nada y además lo que traslada al compañero es una situación real que él vive en lo cotidiano en el día a día no es ninguna situación ficticia yo soy de un barrio de Curriquis y en mi barrio de Curriquis pues cuando en determinadas zonas de Barcelona hay una cacerolada porque han detenido no sé quién en mi barrio no hay cacerolada y eso quiere decir que la gente es menos demócrata no pero tiene otras prioridades seguramente ojo y el día uno salieron todos y el día tres también pero si en medio de semana al día siguiente se levantan a las cuatro pues les toca las narices que en su barrio estén tocando las cacerolas a las once de la noche ¿vale? hay que ponerse en la situación de cada uno y estoy de acuerdo contigo en que hay que situar con más fuerza la posición nuestra pero es verdad que estamos absolutamente desbordados por la luz que nos está llegando por todos lados nosotros ya sabéis las dificultades que tenemos para salir para que trascienda lo que planteamos no es que no lo planteemos lo planteamos lo planteamos con fuerza como ya recordaba antes la propuesta que le hemos dirigido a todos los grupos ¿no? para poder crear un escenario de diálogo en torno a esta cuestión pero no es fácil no es fácil y en situaciones de polarización extrema las posiciones que tienen matices y que intentan introducir elementos de reflexión son más difíciles todavía si nosotros saliéramos con la bandera diciendo que les peguen fuego mañana vamos a portada de todos los periódicos pero si salimos diciendo oye Estado Federal que cada pueblo pueda decidir si se integra o no se integra que pueda decidir también si quiere ser una unidad federal la compañera lo planteaba igual hay territorios que dicen no a mí ya me va bien como estoy yo no quiero ser una unidad federada igual resulta que estamos hablando de una república federal que tiene cuatro unidades federadas una unidad más amplia y otras tres o cuatro bueno pues es que no tenemos que partir de un esquema preestablecido tampoco el ejercicio del derecho a decidir quiere decir eso decidir qué tipo de sistema qué tipo de modelo es el que yo quiero aplicar bueno pues tenemos dificultades es evidente todo lo que sea tener posiciones con matiz no es fácil y en medio de una luz de emoción extrema es más complicado todavía aún así hay que hacer el esfuerzo y por eso nosotros decimos derecho a decidir del pueblo de Cataluña y también decíamos en la coordinadora federal del mes de septiembre el fin de semana antes del 1 de octubre definimos posición federal y qué es lo que dijimos dijimos derecho a decidir pero el 1 de octubre ni apela a la mayoría de la sociedad catalana ni ofrece garantías suficientes por tanto para nosotros no es un referéndum que pueda modificar el estatus de Cataluña le podemos reconocer una capacidad de movilización una fórmula de movilización válida para exigir el derecho a decidir pero no lo reconocemos como tal referéndum eso es lo que salimos diciendo y eso sí estamos trabajando la posición de forma muy coordinada de forma continua con los compañeros y las compañeras de Esquerra Unida y Alternativa el modelo de Estado que se plantea desde Esquerra Unida y Alternativa es también de carácter federal es perfectamente coherente con la apuesta federal de la de nuestra última asamblea Esquerra Unida y Alternativa lo que dice es República Federal de los pueblos de España no es diferente de lo que dice Izquierda Unida ¿verdad que no? tienen matices y formas de expresión diferentes pero la fórmula es la misma y por tanto en Cataluña es eso también lo que estamos situando y tenemos las mismas dificultades y además nosotros somos de los convencidos tanto en el Estado español como en Cataluña de que para ser parte de la solución hay que ser parte del movimiento y por tanto tú no puedes plantear un proceso constituyente si no eres parte de lo que genera la correlación de fuerzas que permite ese proceso constituyente si yo me paso la vida en Cataluña diciendo cada vez que dicen el 1 de octubre les hago un corte de mangas y me limito a repetir no es un referéndum no es un referéndum no es un referéndum yo no tengo interlocución de ningún tipo y les estamos diciendo que no es un referéndum pero participamos como movilización por tanto somos parte del movimiento pero con nuestra propia posición y con nuestros matices y de forma coordinada con la dirección federal que es el trabajo que estamos haciendo de forma de forma habitual y yo comparto tu inquietud Alfonso de verdad es cierto que tenemos dificultades para que se visualice públicamente que hay otra forma de hacer las cosas que permite ofrecer soluciones y que no vienen ni desde la imposición ni tampoco desde el planteamiento de una independencia sino desde el planteamiento de una fórmula de encaje diferente en el Estado que responda a la realidad de los de los pueblos y yo soy yo soy internacionalista por definición a mí crear más fronteras no me sirve y por eso no soy independentista aparte de que pueda ser federalista claro lo digo bueno pues lo digo en casa también y a algunos no le gusta pero bueno a mí tampoco me gusta cuántas veces me dicen según qué cosas y no pasa nada dialogamos tan tranquilamente cada uno desde su posición pero nosotros es que la unidad es de clase la unidad es de clase y por tanto no tenemos que permitirles que nos la que nos la fracturen en mirar una referencia al tema del España nos roba el España nos roba es un lema convergente tal cual vale es un lema convergente que les sirvió como casi casi de estribillo durante años y años y años pero que en realidad lo que quería decir no era que España nos roba lo que quería decir era el gobierno español nos roba que no es lo mismo y yo ya no entro ni siquiera en la valoración de si era correcto o no era correcto porque ya sabemos las connotaciones que tenía convergencia convergencia y unión cuando hacía este tipo de planteamientos pero no es en cualquier caso el elemento principal insisto el España nos roba no es el elemento principal en estos momentos juega mucho más papel el grado de desafección que genera el Estado español porque vosotros no sabéis la de INDEPES que fabricaron el día 1 de octubre ¿vale? gente que no iba a ir a votar y que acaba yendo a votar y que cuando se tiene que comer una carga policial como las que hubo en su colegio vota que sí pues esto es lo que está generando el Partido Popular está generando una oleada de sentimientos en un lado y una oleada de sentimientos en el otro para beneficiarse electoralmente lo llevan haciendo desde hace años la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010 que si os acordáis declara en constitucionales artículos del estatut que luego están en otros estatutos de autonomía idénticos y nadie recurre y nadie anula destruyó la última posibilidad de forma consensuada que ha habido hasta la fecha es decir hay un trabajo en sede parlamentaria esto va al Congreso aparece Alfonso Guerra con el cepillo ¿os acordáis? cuando dijo aquello de le vamos a pegar un cepillo al estatut bueno pues le pegaron un cepillado pero a pesar de eso salió votado masivamente porque la gente era consciente de que era un texto que a pesar de que era un estatuto de autonomía tenía lectura federalizante el estatuto inicial e incluso después de pasarle el cepillo en la Comisión Constitucional del Congreso tiene un claro concepto federal del Estado y eso es lo que no podían consentir de ninguna de las maneras el recurso de inconstitucionalidad contra el estatuto no es solamente porque algunas partes pudieran no, no es porque el estatuto en su globalidad tenía lectura federalizante y eso es lo que no podían consentir de ninguna de las maneras por eso presentan el recurso por eso tensan la cuerda por eso manipulan los mecanismos de elección de los magistrados para evitar un cambio de correlación de fuerzas en el Tribunal Constitucional y evitar una sentencia diferente y yo no sé si recordáis pero cuando hubo la sentencia del Tribunal Constitucional todos los diarios de gran tirada en Cataluña pactaron un editorial conjunto eso no tiene precedentes en la historia de la prensa en este país del primero al último pactaron un editorial conjunto y la manifestación que se convocó iba con todo el gobierno a la cabeza y todas las fuerzas políticas sin excepción porque ahí no se atrevieron con la excepción del PP todavía no se atrevieron a desmarcarse de determinadas cosas con una situación de esas características entenderéis que cada vez que sale Rajoy y dice según qué cosas o con cada nueva agresión son una fábrica de independentistas que si verdaderamente se quiere alcanzar una solución es imprescindible una solución política para un problema político yo que soy abogada de profesión bueno pues algo escribí sobre la ley de referéndum y sobre la ley de transitoriedad que si alguien tiene interés no tengo ningún problema en enviarlo me vais a perdonar pero está en catalán San Google funciona y por tanto pero bueno estaba destinado a la difusión que estaba destinada y por tanto estaba escrito en catalán y jurídicamente son una barbaridad pero si nos quedamos en hablar de la barbaridad jurídica no vamos a solucionar nada porque tenemos un problema político y hay que darle un tratamiento de esas características luego además voy acabando por otra cuestión a mí me hace mucha gracia cuando salen estos con lo de la legalidad vigente y no se ponen colorados ni nada ¿vale? el partido más ilegal de toda Europa se permite dar lecciones de legalidad a todo el mundo pero es que no le mandan la policía pues no sé a los que recortan en sanidad porque la sanidad pública está en la constitución y el derecho al trabajo y el derecho a la vivienda ¿por qué no metieron en la cárcel a Ana Botella cuando le vendió la vivienda pública a fondos buitre? porque también incumplió la constitución ¿eh? ¿y por qué no se hace? hombre porque eso entra dentro del juego del capitalismo pero claro cuestionar el estatus quo no entra dentro del juego ¿eh? y lo que hay es un cuestionamiento muy serio del régimen del régimen constitucional y bueno el procedimiento para alumbrar vamos a decirlo así una constitución que vaya a un modelo federal pues mirad podría tener una doble vía podríamos estar hablando de una constitución radicalmente nueva o podríamos estar hablando de una reforma constitucional es decir ¿es imposible reformar la constitución y sustituir una forma de gobierno de monarquía por otra de república? no con la mayoría parlamentaria es suficiente ¿de acuerdo? el procedimiento para una constitución nueva es más complejo es más complejo porque estamos hablando de que habría que convocar elecciones constituyentes las cortes elegidas trabajan el texto constitucional y ese texto se tiene que someter pues a referéndum de la población y una vez que eso se produce se disuelven las cortes y nuevas elecciones porque ha acabado la tarea constitucional en el caso de una reforma si habláramos de la forma de gobierno también tendría que haber referéndum para el 135 no pero para esto sí no obliga a la constitución en el caso del 135 aunque es verdad que el 135 ha afectado indirectamente a derechos fundamentales y por tanto sí que debiera de haber habido referéndum pero sería más extenso de tratarlo pero en cualquier caso con la mayoría parlamentaria adecuada todo es posible y perdonad la extensión ¿eh? Bueno hacemos una siguiente ronda se parece de tres palabras cortita ¿el micro o sin el micro? ¿con, con? que se va a quedar grabado si se oye bien no, no que se queda grabado dale al micro bueno desde luego si querían sacar a la gente de la calle y volver la política a las instituciones como propone Pedrito Sánchez lo han conseguido plenamente con la detención de estos dos de estos dos dirigentes porque ahora va a haber un follón verdaderamente impresionante cada vez va a haber más 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 follón yo creo que las dos únicas voces que yo estoy escuchando un poco sensatas a través de la cadena de la sexta y eso son la de Cosculluela y la de y la de Ada Corrao que están hablando de un referéndum pactado se trata de un referéndum pactado por el que se pronuncia ese 82% de la población catalana entonces sería ahí donde verdaderamente pues se podría hacer verdaderamente hincapié en eso yo creo que nosotros estamos fallando en lo que estamos fallando es en llevar tenemos las cosas aparentemente claras de lo que queremos queremos una república federal una república constituyente participativa todo esto lo tenemos claro pero no estamos siendo capaces de llevárselo a la ciudadanía que es en definitiva la que tiene que tomar posición y pronunciarse categóricamente sobre el artículo 14 que adelantamos nosotros con saber que el artículo 14 de la constitución invalida totalmente a la monarquía porque está haciendo una discriminación radical del derecho de todos los españoles a ser iguales ante la ley independientemente del nacimiento y de todo eso que adelantamos nosotros con saberlo bien si no somos capaces de llevárselo a una parte importante de la ciudadanía que sea capaz de asumirlo y cargarse verdaderamente a la monarquía ese es el problema mi pregunta es la mi pregunta que quería hacer es la siguiente a la compañera ¿cómo se llama? Nuria Nuria desde Andalucía vienen rechazando la 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 clarificación de en 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 internacionalidades y regionalidades ¿no? Andalucía se suscribió por el artículo 143 yo me pregunto ¿qué pasaría si el resto de las 17 regionalidades o como queramos llamarlas también se acogieran al artículo 143 y decidieran ser también nacionalidades? porque en virtud del derecho que todos los españoles tienen a ser iguales ante la ley tendrían también derecho a eso esa es mi pregunta que queda ahí ¿eh? Muy bien gracias gracias a la Blasca uy 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 el micro se revela ¿eh? el micro se revela tengo aquí un par ahí de joven tengo mala vibración mi pregunta va en el en el sentido de que es una pregunta ¿eh? ¿no crees que Cataluña ha demostrado una cierta actitud muy laxa con el estado de derecho y está poniendo de alguna manera en tela de juicio la cuestión de en fin que la legalidad es algo a lo que deberíamos intentar agarrarnos todos en alguna medida para salir de los problemas políticos también y que los agravios han sido algo que nos ha llegado a todos los pueblos y todas las regiones de este país por una vía o por la otra que si tomar la justicia por tu mano lo consideras una buena opción para salir de esta situación política Marga atrás bueno es que he hablado tantas veces que me da un poco vergüenza pero no bueno que bueno que quizá lo que nos falla en Izquierda Unida es que no se está planteando un eslogan claro y tenemos que ir con un eslogan que sea algo así como proceso constituyente y que hablemos todos los españoles porque a mí me parece que el fascismo se cura con referéndums y se cura con democracia y a mí también me parece que quizá Izquierda Unida está abusando un poco de decir vamos hacia un modelo federal si hacemos un proceso constituyente vamos hacia donde queramos ir quizá no tenemos que decir nuestra meta es esta pero no sabemos si la meta del 80% de los españoles va a ser esa entonces igual bueno pues vete a saber pero que igual tenemos que ir con ese lema claro de vamos a hacer un proceso constituyente y hablamos todos porque a mí me parece que a gran parte de la ciudadanía española le molesta que se haga un proceso constituyente solo desde Cataluña que nos cambia todo el estado o sea que también hay una necesidad de que los demás también queremos decidir yo lo hacía referencia antes efectivamente yo coincido con que el tema del referéndum pactado es el elemento de desbloqueo de esta situación yo creo que Canadá y Gran Bretaña manejaron la situación con mucha inteligencia política pusieron las urnas se pronunció la gente fin de la historia incluso en Canadá ha habido varios referéndums no uno porque se han promovido posteriormente en Canadá hay lo que se llama la ley de transparencia está pactado constitucionalmente con las condiciones no está dentro de la constitución pero es una ley que aprobó el parlamento por la misma mayoría parlamentaria que la constitución y que define en qué condiciones se puede producir un referéndum de esas características de forma que si se dan los pasos adecuados y se dan esas condiciones se tiene que producir el referéndum y en Gran Bretaña pues Escocia votó y qué es lo que hicieron trabajar políticamente y ofrecerle al pueblo escocés un cambio de estatus que convenció a la mayoría de la población bueno pues en definitiva es que si resulta que el 80% de la población quiere pronunciarse sobre su futuro la forma de solucionar esa situación política es permitiéndole que decida sobre su futuro que haya un debate en el que todas las posiciones se puedan expresar por igual y por tanto también la posición del no y la posición de esto no va conmigo y la posición del sí todos en igualdad de condiciones con una campaña abierta y donde pues el Estado puede hacer un planteamiento de cambio de estatus que pueda satisfacer a la población es el elemento definitivo para salir de ese de ese impas luego por otra parte es cierto que bueno pues el tema de las detenciones origina un escenario muy difícil un escenario muy difícil porque habíamos arrancado la semana con una cierta expectativa de poder desbloquear algunas cosas la prisión incondicional decretada ayer además por un órgano que no es competente para pronunciarse sobre elementos de delito de sedición que por una reforma penal del Partido Popular ya no es competencia de la Audiencia Nacional a pesar de que ha resuelto el recurso contra su propia resolución dándose la razón que es un mecanismo bien curioso pues lo que hace es debilitar todavía más a los sectores más dialogantes dentro del bloque independentista y por tanto no deja de ser creo un efecto buscado porque hay quien tiene decidido aplicar determinadas medidas por eso decía yo antes que esta es una deriva autoritaria que empieza en Cataluña pero que no sabemos qué derivadas puede tener cuando empiezas a utilizar el poder judicial para determinadas cosas normalmente la gente se aficiona y en este país Montesquieu murió yo creo no sé si llegó a nacer aquí porque lo de la separación de poderes la verdad es que lo llevamos francamente mal y desde esta perspectiva pues bueno nos encontramos con la situación con la situación que nos que nos encontramos yo estoy de acuerdo que ADA es de lo más sensato que tenemos además pues estamos trabajando en confluencia en Cataluña en Comú Esquerra Unida es una de las fuerzas que participa y por tanto Izquierda Unida en Cataluña pues participa de Cataluña en Comú y se está trabajando muy estrechamente y desde una perspectiva positiva a mí no me parece problemático que cualquiera decida que quiera acudir al 143 la constitución lo permite pues para adelante con ello si la mayoría de la población igual que sucedió en el caso de Andalucía se pronuncia en ese sentido pues va a poder acceder a la vía del 143 y a mí no me parece especialmente problemático creo que es una posibilidad real y que existe es factible y mirar el tema de la legalidad yo ahora voy a citar a Marcelino ¿vale? porque el derecho a huelga lo conquistamos haciendo huelga y generalmente las leyes suelen ir por detrás de la población y ejemplos tenemos muchos yo tengo edad suficiente para acordarme de cuando la gente iba a la cárcel porque era objetor de conciencia y se negaba a hacer el servicio militar y ahora hay un ejército profesional y no hay esa necesidad pero también existió el derecho a la objeción de conciencia para que el que no quería hacer el servicio militar porque era contrario a su ideología a sus creencias personales no tuviera que hacerlo pero hubo gente que fue a la cárcel y eso luego pasó a ser un derecho yo ya he dicho antes que yo no voy a justificar ni la ley de referéndum ni la ley de transitoriedad jurídica porque contiene auténticas barbaridades desde un punto de vista estrictamente jurídico pero ¿qué obstáculo legal hay que yo no he sabido encontrarlo para que se acuerde en el Congreso permitir hacer un referéndum en Cataluña? esto no tiene nada que ver con tomarse la justicia por su mano tomarse la justicia por su mano es que a mí me pegan y voy y le meto una paliza aquí hay un movimiento pacífico que reivindica el ejercicio de derechos y que defiende derechos y libertades no hay nada de tomarse la justicia por su mano la justicia por su mano es el ojo por ojo y eso no se está dando en Cataluña lo digo porque la legalidad constitucional es una trampa que utilizan algunos que se llenan la boca del título octavo de la constitución que es el que tiran se tiran la cabeza la derecha catalana y la derecha española con cierta frecuencia pero loco que casualidad que se ponen todos de acuerdo muy rápido para recortarnos el título primero de los derechos y libertades ese no tiene ningún problema en pisotearlo las veces que haga falta con las botas llenas de barro si hace falta entonces legalidad cuando no la legalidad sino la interpretación de la legalidad y la aplicación de la misma que se hace es injusta no es el pueblo que tiene que estar al servicio de la constitución sino la constitución al servicio del pueblo y de sus necesidades y eso creo que lo tenemos que tener muy claro porque si no pues oye que intruyen a todo el Partido Popular por pisotear la legalidad de múltiples y variadas maneras pero esas situaciones no se dan entonces la legalidad no puede ser solo para algunos eso no es legalidad eso es una utilización torticera de los poderes públicos y del poder judicial entre otros y no es exactamente lo mismo entonces eso también quiebra el principio de igualdad del artículo 14 que hacía referencia al compañero porque el artículo 14 dice que los poderes públicos tienen que tratar a todos por igual pero mientras que algunos van a declarar al juzgado bajo palio y casi casi el fiscal le pasa la mano por el lomo y el juez le llama la atención a la acusación particular si dice según qué cosas en cambio otros prácticamente sin pruebas dictan prisión incondicional por participar en protestas pacíficas yo no lo cuento de oídas yo el día 20 estuve todo el día en la calle ¿vale? y estuve en la plaza San Jaume primero fue una cosa si queréis más formal y luego pues estuve en la puerta de la CUP por ejemplo vosotros os imagináis que llega la policía nacional los antidisturbios a la sede de Izquierda Unida sin orden judicial y que dicen que vienen a registrar ¿qué haríamos? lo primero preguntar si tienen orden y si no tienen orden ¿los vamos a dejar entrar? y a continuación si siguen insistiendo en entrar ¿llamaríamos a nuestros militantes para que vinieran a echarnos una mano para aguantar el tirón? pues eso fue lo que pasó aquel día que se presentan los antidisturbios de la nacional y dicen que quieren entrar dice ¿lleva una orden judicial? no dice pues no entra y estuvieron montando guardia pues como 18 horas porque ya era una cuestión de autoridad ellos habían dicho que querían entrar y tenían que entrar la calle cortada a uno y otro lado lecheras por todos lados que no os podéis hacer una idea la central lechera asturiana se quedaba corta al lado aquello y la gente sentada en el suelo con las manos en alto pero sin dejar entrar a la policía eso tampoco es legal un partido yo no coincido ideológicamente con ellos más allá de que podamos coincidir en plataformas y en movimientos y a veces podamos tener coincidencias no pienso de la misma manera pero no deja de ser un partido político legalmente constituido y por tanto amparado por la constitución y en consecuencia presentarse en la sede de un partido político legalmente constituido amparado por la regulación constitucional sin una orden judicial y pretender entrar por la fuerza tampoco es legal y nadie les hizo nada y la famosa concentración que ha dado lugar a las detenciones que es una concentración en la que llegó un momento que había como 70.000 personas que se dice pronto pues había hasta actuaciones musicales fijaros si la gente es que lo que estaba era por ir a por la guardia civil había gente que llevaba allí horas y horas y horas y horas y entonces había pues actuaciones musicales de vez en cuando había parlamentos bueno pues lo que sucede en estos casos porque era una situación de desborde ciudadano pero no había ningún ejercicio de violencia de ningún tipo y hablan de los famosos tres coches de la guardia civil que yo no sé si fue una provocación una ingenuidad se bajaron del coche y dejaron las puertas hasta abiertas pues que oye que acusen de delito de daños si es que consideran que se ha cometido un delito de daños pues que acusen de un delito de daños pero no un delito de sedición o ha sido un delito de sedición porque se han roto tres coches de la guardia civil entonces el tema de legalidad es muy peligroso porque quien decide que es legal y quien no tiene el poder ejecutivo tiene mayoría legislativa y condiciona el poder judicial y por tanto no todo el mundo tiene la misma capacidad para decidir qué es legal y qué no es legal y recordar que incluso hubo una votación en el Congreso que la iniciativa parte de Ciudadanos que la pierden rechazando el dispositivo policial en Cataluña y a pesar de que la mayoría del Congreso les dice que por ahí no ellos siguen pues no parece muy razonable el Congreso te ha dicho que no que ese no es la vía que vamos a buscar otra fórmula y tú sigues exactamente con lo mismo pues la soberanía popular reside en el Parlamento ¿verdad? dice la Constitución también pues tampoco les preocupa demasiado son esas apelaciones también a la soberanía y bueno en fin podríamos estar aquí horas desgranando las vulneraciones de la legalidad que han acometido el bloque gubernamental pero lo más preocupante es que no estamos con ello más cerca de la solución estamos cada vez más lejos y por tanto eso no redunda en beneficio de la población no redunda en beneficio de la mayoría de la gente y un proceso constituyente pues es claro que la mayoría de la sociedad decidirá hacia dónde va nosotros tenemos nuestra idea de lo que debiera de ser pero claro está quien protagoniza el proceso constituyente que será el pueblo pues es quien toma la determinación correspondiente y con esto a cabo nosotros estos días impugnábamos una afirmación que se hacía en Cataluña porque planteábamos que la democracia no son sólo urnas las urnas son democracia pero no sólo y en determinadas condiciones pueden no serlo tampoco por tanto que no no cerremos el foco solamente al uso de las urnas que puede ser importante sino que seamos capaces de abrir el foco para cualquier mecanismo que consideremos que pueda resultar útil para desbloquear políticamente la situación nosotros desde luego como organización estamos comprometidos a seguir trabajando para hacerlo posible y desde luego pensamos que el referéndum debería ser una de las herramientas democráticas que debiera de ayudar a ello pero que no debemos de despreciar absolutamente ninguna herramienta democrática que podamos utilizar y ese es nuestro compromiso seguir trabajando por hacer posible una evolución del Estado que supere el bloqueo político el bloqueo institucional y que permita desarrollar un modelo que haga posible que todos podamos formar una única entidad estatal muchas gracias bueno pues si os parece con esta palabra cerramos yo solo agradecer públicamente a Nuria que como ella ha dicho nos ha costado trabajo hacer llegar a esta fecha aquí porque era complicado con su agenda pero ella ha puesto todo el interés por estar esta tarde aquí y creo que merecía la pena porque nosotros también necesitamos que nuestros referentes en Cataluña en este caso nos cuenten como nos cuenta ella de primera mano lo que pasa allí y estamos desinformados también aquí además de nuestro de darle vuelta a nuestro modelo federal y a qué estamos proponiendo y hasta dónde es factible o no que era el debate que nos traía aquí hoy así que darle mil gracias a Nuria por el esfuerzo que ha hecho de acompañarnos de esta tarde solo decir un par de cosas que nos traía y nos traía bien y nos traía nos traía que nos traía